Muchas gracias, Presidenta. Bien, traigo un tema que no es muy original, pero que sin duda alguna es enormemente delicado y enormemente importante. Se ha hablado en muchas ocasiones, entre otras por mi grupo parlamentario, por mi grupo político y también por otros, acerca del enorme problema estructural que tiene la sanidad en el conjunto de Castilla y León, muy especialmente, podríamos decir, en el medio rural, donde sin duda alguna se notan con mayor fuerza los grandes problemas de recortes, aunque no solamente. Hay un enorme problema que estamos viendo en nuestra comunidad y es que de aquí al año 2020 se van a producir 600 jubilaciones del personal médico en Castilla y León. Solo en atención primaria un 30% del personal médico va a jubilarse durante los próximos años. Y, por lo tanto, queremos saber cuál va a ser la solución que va a plantear la Junta de Castilla y León ante este problema. Problemas estructurales como el de las listas de espera, que sabemos que es un problema estructural reconocido por fin por la propia Administración durante el pasado curso y ante el cual se planteó un programa, el Plan Pericles, el cual vamos a ver dentro de muy poco los resultados, pero que mucho nos tememos que lo que vamos a encontrarnos es que va a haber de nuevo un maquillaje de estadísticas muy importante, puesto que no hay un sistema unificado en los hospitales y encontramos políticas muy diversas, entre las cuales se encuentran la de incluir en las listas de espera solamente a pacientes cuando han firmado el papel de consentimiento de la operación. Es decir, no se les incluye ni cuando están esperando pruebas ni cuando están en preoperatorio, con lo cual se desvirtúa la realidad. Pero es que, además, hace unos breves minutos, ya recién comenzado el Pleno, ha llegado a mi poder un papel que se está repartiendo desde hace un mes por parte de la gerencia del nuevo Hospital de Burgos, en el cual se están dando instrucciones, y cito textualmente, porque dice, y cito, la evolución de la actividad quirúrgica en jornada ordinaria por primera vez en cinco años está siendo desfavorable respecto al mismo periodo del año anterior. Y por eso la gerencia del hospital ha distribuido a sus trabajadores, a los profesionales sanitarios, unas instrucciones para maquillar las estadísticas, entre las cuales se indica, entre otras cosas, que hay que priorizar el número de intervenciones quirúrgicas posibles que se puedan realizar en cada sesión quirúrgica. Es decir, priorizar lo menos complejo sobre lo más complejo para quedar mejor en los resultados de la evaluación. Contener, en la medida de lo posible, las entradas en las listas de espera quirúrgicas, en lo que queda de mes, dilatando el momento de inclusión en dichas listas con aquellos pacientes en los que su clínica así lo permite. Esto está escrito y divulgado entre los empleados del nuevo Hospital de Burgos, entre nuestros profesionales sanitarios a quienes tanto debemos. Hacer un esfuerzo por potenciar, y sigo leyendo, la depuración administrativa en pacientes que no acuden o se lo están pensando o que están ilocalizables en tres ocasiones. Es decir, estas son instrucciones en un hospital muy concreto en nuestra comunidad y muy polémico, como usted bien sabe, en los cuales se dan instrucciones para maquillar las listas de espera, para superar las pruebas de evaluación de listas de espera del Plan Pericles. Entonces, mi pregunta es, ¿es esta la forma en que la Junta de Castilla y León va a asumir los problemas sanitarios que está denunciando la ciudadanía en la comunidad? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Convengamos, señor Sarrión, que esa no puede ser su pregunta, porque no puede ser lo uno y lo contrario. Usted acaba de reconocer que ese es un documento que acaba de llegar a sus manos. Yo lo desconozco y, por lo tanto, usted no me puede a mí preguntar en torno a si eso es una forma o no es una forma. Lo que usted me pregunta es por la situación. Por cierto, en una especie de turno de precalentamiento de lo que va a ser el contenido de una iniciativa mucho más amplia, también con más tiempo, también con una persona mucho más conocedora de esa realidad en todos sus detalles, como es el consejero de Sanidad esta misma tarde en la interpelación que le va a formular su señoría. Yo lo que le puedo indicar es que, efectivamente, estamos hablando de la competencia ayer, hoy y mañana, más difícil, más compleja. Lo es porque tiene un carácter universal, porque al fin algunos ya hemos dejado de estar en los colegios y en las facultades, pero todos más tarde o más temprano vamos a pasar por la sanidad pública. Lo es por el volumen de recursos humanos, de profesionales, de recursos materiales. Lo es por la propia dinámica, que es una dinámica muchas veces muy difícil de controlar de las inversiones y también de los desarrollos tecnológicos. Lo es en el capítulo o un capítulo fundamental de gasto, que es el gasto farmacéutico, que como su señoría conoce es aproximadamente uno de cada tres euros del gasto público en sanidad. Pero junto con esa dificultad y junto con la conciencia, señor Sarrión, de que hay problemas y de que hay quejas y de que hay demandas por parte de la sociedad, lo mismo que yo le respondía al señor Tudanca, le puedo responder a su señoría, no hacemos oídos sordos a esa movilización. Somos también conscientes de la valoración que el sistema merece en su conjunto, de la valoración que merece al conjunto de los ciudadanos a través del barómetro sanitario, de la valoración que le prestan las propias federaciones, las asociaciones de la sanidad pública, de defensa de la sanidad pública, que son las que están puntuando y que nos ponen y nos sitúan en un cuarto lugar. Y que, por cierto, respecto de un asunto que a su señoría le preocupa mucho, indica cómo esta es una de las comunidades autónomas que tiene una menor proporción del gasto privatizado o en conciertos con la sanidad privada. Y lo es también respecto de las quejas de los propios usuarios. Yo le podría dar unos datos que muchas veces son escalofriantes, a mí me los parecen, acerca de la actividad anual de SACIL. Cuando hablamos de más de 28 millones de consultas de atención primaria, cuando hablamos de casi 2 millones de urgencias en atención primaria, cuando hablamos de 225.000 emergencias extrahospitalarias, cuando hablamos de más de un millón de urgencias o de más de 160.000 intervenciones curiúrgicas o de más de 4.300.000 consultas de especialistas o de más de 223.000 tratamientos de hospital de día o de más de 61 millones de pruebas de laboratorio, nos damos cuenta de un volumen y es un volumen de actividad del que podemos encontrarnos razonablemente satisfechos, a pesar de que usted cumple aquí con su obligación de exigirle al Gobierno regional. Gracias, y en eso sí que estoy de acuerdo con su señoría, a los excelentes profesionales de la sanidad pública, universal y gratuita de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Sarrián Andaluz. Sí, bueno, agradecer en primer lugar la deferencia y utilizar el mismo tiempo que yo para equilibrar los turnos. Que no todo el mundo lo hace. Por supuesto, es decir, claro que hay que ir a más. El problema es que ustedes no están reconociendo enormes problemas y enormes deficiencias que se están produciendo a día de hoy en la comunidad. Yo acabo de citar un documento que ahora le voy a entregar para que ustedes lo puedan estudiar y puedan pedir las explicaciones oportunas a la gerencia del nuevo hospital de Burgos porque este documento me parece, sinceramente, una auténtica aberración. Pero hay muchos más elementos. Citaba al principio de mi intervención el caso de las zonas rurales. Hemos hablado aquí muchas veces de la situación de la sanidad pública en Zamora, en Soria, en el norte de Palencia. Seguimos esperando un convenio con el Hospital Tres Males de Reynosa que hemos reivindicado de manera machagona desde mi grupo político sin no tener una respuesta, salvo enterarnos por la prensa de que se va a hacer un convenio para el uso de urgencias. Algo que ya se viene empleando, como usted podrá comprender. Sabemos también la implantación sistemática de las unidades de gestión clínica a pesar de la oposición constante de los sindicatos. La falta de reuniones de los consejos de salud en los centros de salud. El servicio 112 que plantea enormes riesgos, planteando, entre otras cosas, un convenio de telemarketing que obliga a los empleados del 112 a reducir el número de palabras que utilizan en lugar de priorizar el tiempo que dedican a atender a cada paciente. Las privatizaciones sistemáticas, el coladero de dinero que es el Hospital de Burgos, etc. Por eso, efectivamente, desde mi grupo político seguiremos luchando, seguiremos reivindicando, lo haremos en esta interpelación de hoy y lo haremos en la próxima moción hasta conseguir una verdadera sanidad pública y universal para el conjunto de Castilla y León, también para las periferias rurales que son quienes más lo sufren en este momento. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. En este breve lapso de tiempo, tres datos para completar mi primera intervención. En primer lugar, porque la sanidad pública sigue siendo para nosotros una prioridad política y, por tanto, presupuestaria, estamos destinando a la sanidad el 43% de todos los recursos disponibles por el conjunto de consejerías de la Junta de Castilla y León, por lo que nuestro gasto por habitante es, en este momento, un 10% superior a la media de España en proporción al PIB. Un segundo dato. Ayer hemos conocido los datos de lista de espera quirúrgica correspondientes al primer trimestre del año 2017. Usted lo sabe porque lo han publicado todos los medios de comunicación. A 31 de marzo reciente, había en Castilla y León 29.000 pacientes en espera de intervención quirúrgica, que son 4.151 menos que en el mismo trimestre del año 2016. Esto es una disminución del 12.5 que determina que es posible que cumplamos en el horizonte del año 2019 el objetivo de una reducción del 32% de las listas de espera que nos marcamos con el plan Pericles. Y puesto que su señoría hace de nuevo referencia a la privatización, yo le digo, dentro de ese informe, la evaluación de la actividad quirúrgica nos da un nuevo argumento en contra de esas acusaciones gratuitas de privatización. Mire, en el último año, y con esto concluyo, la actividad quirúrgica global en Castilla y León se ha incrementado, gracias también a los profesionales, gracias al esfuerzo que hacen en todos los hospitales, en un 1,8%, mientras que la actividad quirúrgica concertada se ha reducido en un 25,8%. Ese esfuerzo se ha concentrado en la sanidad pública de Castilla y León. Muchas gracias.